¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy les voy a presentar algo muy chévere de mi Ampli THR30 de Yamaha. Les voy a decir cómo lo uso, cómo son las formas más chéveres de usar, así que no se pierdan este video. Si tienes preguntas, información, acá abajo en la descripción está toda la información y en los comentarios puedes preguntar y dar las apreciaciones que tú desees. No olvides darle like, suscríbete a este canal, sígueme en todas las redes sociales y vamos con este video. Listo amigos, les voy a mostrar algo que me encanta del THR30 que lo puedo controlar con mi celular. Vamos a prenderlo. Ya entré de una vez a la aplicación. Es algo muy sencillo para que ustedes lo enlacen. Descargan la aplicación, activan el Bluetooth del THR30 que es este botón, activan el Bluetooth de su celular y simplemente oprimen aquí, donde está el Bluetooth y aquí les debe aparecer el THR30. Efectivamente ya apareció. Le doy conectar. Esperamos unos 5 segunditos. Lo enlaza y nos va a aparecer una ventana que es una información donde le oprimimos OK y listo. Ya tenemos todo el control en nuestro celular del THR30. Algo muy chévere de este es que tiene efectos, ¿verdad? Entonces, ya entramos en esta interfaz que esta es la ecualización del Ampli, pero esto se los va a dejar de últimas porque es algo muy pro. Pero tiene efectos, tiene compresión. Entonces yo la activo aquí y ecualizo lo que yo quiera, ¿verdad? La vamos a desactivar. Voy a la derecha y tiene Gate. Es un Noise Suppressor, ¿verdad? Para el ruido y demás de las distorsiones. Tengo efectos. Entonces en este caso hay un Phaser. Tengo ecualización, pero si yo oprimo aquí, me bota cuatro efectos. Chorus, Flanger, Phaser y Tremolo. Puedo usar el que quiera. Esto es estéreo. Entonces estos efectos también funcionan en estéreo. Funciona perfecto y ya lo vamos a ver. Vamos a desactivarlo. Vamos a la derecha. Y aquí tenemos Delays. Activamos los Delays. Tiene su propio Tap Tempo. Cosa que se agradece tener un Tap Tempo. Y tiene dos opciones de Delay. Digital Delay y Tape Echo. Apagamos. Y tenemos una Reverb. Y hay cuatro opciones de Reverb. Spring, Room, Plate y Hall. Esto ustedes lo pueden controlar desde el celular. ¿Listo? Estos son los efectos. También tiene afinador. Eso es algo muy bueno. Ahora, también algo que tiene es el tema de los Presets. Entonces vean. Yo aquí pongo el Preset 1. Preset 2. Preset 3. En cada Preset puedo guardar una canción totalmente diferente. Entonces eso es algo también muy bueno. O sea, eso significa que tiene memoria. Ahora, para que ustedes se den cuenta. Digamos, en este caso estamos en Crunch. Aquí nos está diciendo que estamos en Crunch. Voy a ponerlo en un Base que está aquí a la derecha. Estamos en Base y el hombro del Base aquí. Vamos a cambiarlo de color. Está en rojo. Ahora tiene que ser azul. Ahora tiene que ser verde. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces eso lo controlamos. Ahora, les dije que les iba a explicar esta parte de últimas. Porque es la parte que yo más uso personalmente. Y es la parte de los amplis y sobre todo los emuladores de amplificador. Entonces, esta parte de la derecha son los amplificadores. ¿Verdad? Tenemos tres modos de amplificador. Digamos, yo quiero este amplificador Clean. Me da el modo Moderno, el modo Boutique y el modo Classic. Que obviamente nos da mucha diferencia y versatilidad. O sea, en el Clean tenemos tres tipos de amplificador. ¿Listo? Luego vamos a Crunch y tenemos otros tres tipos de amplificador. El Moderno, el Boutique y el Clásico. Y así sucesivamente. Multiplicando esto, mirando, aquí tenemos tres, tres. Entonces sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho amplificadores de tres tipos. Básicamente tenemos 24 opciones de amplificador. Solo la parte de amplificador. ¿Listo? Ahora, algo aquí importante también es las cabinas. Ustedes simplemente dan clic aquí y vean todas las cabinas que les salen. Cuatro por doce. ¿Verdad? Luego dos por doce. Y por último uno por doce. Bueno, acá hay otra cuatro por doce. Y aquí dice Bypass. O sea, nos da la opción de desactivar la cabina. Si tal vez tenemos otra cabina que querramos usar aparte. O queremos usar este como preamp. Y tenemos una cabina otra. La podemos usar y podemos poner un Bypass. Eso es algo muy, muy, muy chévere. ¿Cuántas opciones de cabinas hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis opciones de cabina con 24 opciones de preamp. O sea, todas las combinaciones posibles y por haber. Es una locura. O sea, tiene muchas opciones para que ustedes puedan probar y experimentar. Y obviamente algo importante es la ecualización del amplificador. Tenemos Gain, Master, bajos, medios y brillos. Eso es algo muy, muy chévere que se agradece. ¿Listo? Aquí lo tenemos. Ahora, ustedes como yo quieren escuchar qué tal suena. Pues bueno, vamos a probar esta parte a ver qué tal suena. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Obviamente aquí tenemos un sonido más, más heavy, más metal, ¿no? ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, si se dan cuenta, tenemos bastantes posibilidades, ¿verdad? Es algo muy versátil, muy chévere. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!